Música Ese trato te lo puede dar cualquier otro mercado de barrio Claro Y lo bueno que tienes, pues eso, que es distinto Cuando te pagas un poco, es distinto Me gusta este lugar, porque aquí el ambiente es muy bueno Me gusta la comida aquí, pero creo que es un poco más caro Pero por la noche me gusta aquí mucho A ver, tiene muy buena pinta todo, pero es bastante caro Tienes un precio un poco más para estudiarte mejor Vengo a los mercados para tomar algo Pero es cierto que cuando quiero buscar algún producto de mayor calidad O cuando tengo invitados en casa, sobre todo para los postres Pues solo venía al mercado San Miguel Y pues me llevo de aquí algo Bueno, la verdad es que está muy bien Es muy bonito, hay muchísimas cosas Para comer y pasar un rato divertido, con amigos y tal Me gusta este lugar Porque aquí el ambiente es muy bueno Me gusta la comida aquí, pero creo que es un poco más caro Pero por la noche me gusta aquí mucho Pero por la noche me gusta aquí mucho Yo creo que no Siempre tiras más al supermercado Porque lo tienes más fácil, tienes la fruta Tienes el cereal, la leche O sea, estar moviéndote a mil sitios te vas a uno Si se viene aquí solamente es para tomar Aunque sea algo que hemos quedado Porque hemos ahorrado un poco de dinero Y nos cogemos algo Bueno, es un poco costoso, la verdad es que Yo vengo aquí cuando viene algún turista O algún conocido de visita Y le traigo para que le conozca un poco Porque merece la pena Pero tampoco me la paso aquí La compra semanal o mensual La hago en el supermercado convencional Y pues como ya dije Pues para algo especial o específico Pues vengo aquí Sobre todo postres o la fruta y la verdura También me gusta bastante el mercado Pero por lo general suelo ir al supermercado Si vendría, yo no Yo por la variedad vendría Y por el orden Se ve muy bien Por el precio Yo iría al supermercado Para que sea más barato Ese trato te lo puede dar cualquier otro mercado de barrio Claro Y lo bueno que tiene es Pues eso, que es distinto Cuando te pagas un poco Es distinto Pues yo opino que Si se ha perdido Lo que tú decías Ya no es un mercado Ya es más bien como un museo Que vengas a ver Nosotros que venimos de otro lugar Ya eso es como La idea inicial de ser un mercado Conozco el mercado de San Antón Y el de San Ildefonso Y además Conozco el de Moncloa Pero no he podido asistir Por el momento Así que lo tengo en plan escrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!